Bueno, señores, y a partir de esta temporada otoño-invernal, los equipos de béisbol de la República Dominicana tendrán que pagar la energía que consuman en los estadios. Neftal y Ruiz, con este reporte deportivo. Adelante. El doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, admitió que no sabe si hay planos de la distribución eléctrica del estadio Quisqueya. El Ministerio de Deportes anunció el jueves que los equipos de la pelota invernal tendrán que pagar la luz del estadio durante todo el año. En el estadio Quisqueya es difícil poder poner un contador para cada dependencia que hay ahí, sin hacer un estudio de cómo está la distribución eléctrica, porque ese estadio lo construyeron, tú no sabes mejor que yo, hace todos los años del mundo. Y como siempre le han ido haciendo cosas y agregándole, quitándole y reformándole, hay que ver, estamos tratando de identificar quién tiene los planos, si es que alguien los tiene al día. Para así no ver todo lo que hay que hacer para poder cumplir con eso, en eso no va a haber problema. Matos Berrido aclaró que los equipos pagan la luz durante la temporada. Toda la vida los equipos han pagado el consumo de energía eléctrica, el Ministerio de Deportes ha pagado la luz de las oficinas que el gobierno tiene en los estadios, hasta ahora. Pero tú sabes bien que en el Quisqueya está la oficina del comisionado, que ocupa todo el tercer piso, y hay otras oficinas que no dependen de la liga ni de los equipos, pero en eso no va a haber problema. Una fuente dijo a NCDN que el pago promedio durante la temporada ronda unos millones de pesos. Neftali Ruiz, NCDN.